Ahora tenemos un invitado de super lujo, es José Carlos Agüero, quien ya lo tenemos aquí y agradezco a José Carlos Agüero por aceptar esta entrevista. Él es un intelectual, un académico, un historiador, joven brillante, quien nos va a permitir acercarnos a comprender no solo este hecho, sino todo lo que está pasando en el Perú, que hay mucha tela que cortar. Volvemos en breve. José Carlos, qué gusto saludarte. Ante todo, muchas gracias, hermano, por tu domingo, destinarlo a este programa. Ya sé que tienes tu familia, como todos, así que agradecidísimo por concedernos unos minutos de tu valioso tiempo, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, José Carlos. Bueno, muchos ya conocen, te has hecho viral en las redes con programas últimamente, un historiador, un académico, un estudioso, también ciertamente poeta, artista. Bueno, bueno, eres un hombre polifacético. José Carlos, ¿quién es José Carlos? Explícanos, por favor, de dónde vienes, un poquito aquellas cosas que normalmente no te preguntan, porque el tiempo es valiosísimo y van directo al grano, pero aquí vamos a romper un poco las normas. ¿Quién eres, José Carlos? Por favor, para los que no te conocen todavía. Un peronito más, un peronito más. Historiador, escritor, papá, sobre todo, yo diría que en estos momentos es lo que ocupa gran parte de mi tiempo y de mi vida, es la crianza de mi hija. Qué maravilloso. Yo también soy papá y recuerdo con mucho cariño los años de su chiquititud, como se dice, es el regalo más hermoso de la vida. Qué lindo, qué lindo que estés viviendizando esos momentos con tu familia, José Carlos. Gracias. ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poquito, ¿dónde estudiaste tus inicios en la vida? Qué recuerdos hermosos, tristes también que puedas tener. Bueno, soy limeño y he vivido en varios barrios de la capital. A lo largo del tiempo, mi familia pasó por muchas cosas complejas, lo cual también ha sido motivo de mi obra. Lo he compartido y sobre todo por eso, por la experiencia política de mis padres, que ambos pertenecían a Sendero Luminoso, o en algún momento pertenecieron a Sendero Luminoso. Y murieron siendo parte de esta organización subversiva. Bueno, lo que le generó a la familia fue mucho trasiego a través de la ciudad, ir moviéndose de un lugar a otro. ¿Qué edad tenías, José Carlos, cuando aconteció esta etapa en tu vida? Bueno, me imagino que desde que naciste, pero ¿tú cuándo fuiste consciente de eso? Muy temprano, muy temprano, porque en la familia la actividad política no era un tabú, sino que era algo que se conversaba abiertamente. Entonces los niños estábamos muy al corriente de lo que estaba pasando o lo que hacían los papás. Bueno, hasta donde uno puede alcanzar a entender tan pequeño. Y ya con los años se entendía un poco mejor en qué asunto se habían metido, en qué asunto álgido se habían metido. Entonces yo los recuerdo ya militando en la izquierda desde muy chico, pero en Sendero pues a partir del 83, por ahí 84, hasta que mi madre, mi padre muere en el 86, en la isla de los Frontón. Y mi madre en el 92, cuando yo ya estaba en la universidad. Entonces durante todo ese tiempo compartí con ellos ese periodo de sus vidas, que es parte de la vida de un montón de peruanos. Es una etapa muy violenta, de mucha crudeza, mucha ansiedad, en fin, cargada de error también, cargada de error, de abuso. Con la distancia que da el tiempo de esos acontecimientos, si pudieses volver el tiempo atrás, claro que no se puede, pero ¿qué harías para cambiar o no cambiarías nada de esa época? Si pudieras hablar con tus padres, ya sé que es absurdo esa posibilidad, pero ¿crees que fue un error o qué pasó realmente? Fue un acto desesperado de ellos, de querer transformar el país y no poderlo hacer. ¿Cómo lo analizas con el tiempo, Carlos, esa etapa, hermano? O sea, creo que formaron parte de una generación que tampoco era muy inusual en el mundo del siglo XX, donde tener una identidad revolucionaria, inclusive había revolucionarios profesionales, digamos. Es una tradición antigua radical y que sentían que las injusticias del mundo no podían cambiarse a través de reformas, sino que tenían que generarse a partir de cambios violentos, que removieron las estructuras y que para conseguir tal bien los medios se justificaban. Moestamente creo que ese es un horizonte cultural y político que no comparto, que acaba por parecerse bastante en el fondo a una deshumanización de derecha. Es loco cómo se pueden tocar, ¿no? Los extremos acaban tocándose, ¿no? Sí, porque unos, en nombre del progreso y la civilización, generarán seguramente mucho daño a las culturas de todo el mundo, y otros, en nombre de la revolución, generarán muchísima violencia y sufrimiento también. Y, digamos, no es una hipótesis, eso es lo que ha pasado en el siglo XX, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo no podría cambiarles la vida a ellos, porque, ¿qué podría decirles para convencer a alguien que está muy seguro de que está haciendo lo correcto? Además de que está haciendo lo justo, ¿no? Me imagino que eso les animó a ellos, yo no estoy defendiendo ni estamos haciendo apología a eso, por favor, los hermanos que están viendo, no nos vayan a malinterpretar, no, estamos haciendo un análisis. Me imagino que el triunfo de la revolución de Mao, que triunfó en China y que le llevó al poder al Partido Comunista, que hasta ahora ahí gobierna ese país, me imagino que los animaría, ¿no? Vieron ese ejemplo y dijeron, oye, pues en China ha funcionado, hagamos lo que funcione también en Perú, ¿no? Quizás por ahí iba su pensamiento de ellos, su lógica, ¿no? Que, por supuesto, yo no comparto, pero quizás sería eso, José. Sí, muchas influencias para esa generación, cosas que ya han analizado otros colegas, ¿no? Que han trabajado mucho el tema de la construcción de las nuevas izquierdas en el Perú entre los años 70 y 80, inclusive desde los 60, 70 y 80. Y las influencias que recibieron fueron decisivas para sus experiencias personales, para irse radicalizando, sobre todo la Revolución Cubana en América Latina, todo el proceso en Centroamérica, y la Revolución Cultural China, ¿no? Que tuvo un enorme impacto en el Perú y que dividió el campo de los progresistas entre los soviéticos, digamos, los que seguían al bloque comandado por la entonces Unión Soviética, y, digamos, la otra alternativa que había ofrecido la interpretación china de las revoluciones, que eran del campo a la ciudad, ¿no? La transformación de los valores burgueses y no solamente de las estructuras económicas, bueno, todo eso que generó el genocidio de la Revolución Cultural China, ¿no? Sí, pero destilado, ¿no? Interpretado, la gente le encontraba a todo eso una lógica redentora. Correcto. Juan Carlos, gracias por explicarlo. Es importante que los amigos que reciente conocen, quizás algunos nunca escucharon hablar de ti. Tú has escrito varios libros. Cuéntanos un poquito de tu obra para llegar a leerla y a conocerte, porque creo que todos los autores, pues, plasman, no solamente hablan del mundo, sino también expresan su propio ser y lo que han vivenciado en su obra, ¿no? ¿Cuáles son tus obras, tus libros, José Carlos, que podrían nuestros hermanos, si quieren conocer más, tener acceso a ellos? Bueno, he publicado más, digamos, bastante, pero, digamos, podría sugerir que los más conocidos han sido los rendidos, que se publicó el 2014-15, ya no me acuerdo bien, donde justamente en los rendidos es una reflexión en torno a algunos asuntos públicos y personales relacionados a la experiencia de una familia, en este caso la mía, pero esa me sirve para pensar en otras, que comparten con sus padres las decisiones de sus padres en torno a participar o no en proyectos tan álgidos, ¿no?, tan violentos, tan dañinos, finalmente, para la sociedad, como poder ser ascendido luminoso, digamos, que no fue una broma, ¿no?, generó decenas de miles de muertos. Entonces, ahí se plantean dilemas morales, sobre todo, morales y políticos, que me parecía justo o interesante poder compartir con el resto, y no solo rumiarlos en soledad o en los hogares, ¿no?, el estigma, la vergüenza, el perdón, en fin, asuntos importantes que tienen que ver, ¿qué haces con una herencia que has compartido en parte, pero sobre todo recibido?, ¿y qué puedes hacer con eso?, que no sea solo un lastre, o no se viva como solamente un pesar, sino que ayude a los demás a pensar sobre la vida en comunidad. Después publiqué Persona, que es un Fondo de Cultura Económica, que es como una reflexión un poco más honda sobre el proyecto de ser sujeto en la modernidad, si quieren. Entonces, ahí, en resumen, lo que planteo es que ser sujeto es muy difícil, porque la modernidad es cruel y los cuerpos no duran. Entonces, fundar memoria y cultura sobre algo, como un cuerpo, es una aventura complicada. Y ya, digamos, más recientemente publiqué, bueno, también he publicado poemarios, ensayos, artículos y todo, pero también publiqué en el calor del fragor de las elecciones pasadas, un ensayo que se llama ¿Cómo votan los muertos?, para intentar comprender qué eran las cosas que estaban detrás de un escenario que se había ido convirtiendo en tan enconado, tan de cruzada, en torno de la elección, en medio de la pandemia, además, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y eso, además, como lo concebimos junto con mis amigos de la Editorial La Siniestra, como un documento para participar en el debate público, lo publicamos muy rápidamente y lo distribuimos de manera... se puede descargar libremente. Genial, muchas gracias, José Carlos. Voy a conseguirlos para leerlos porque me interesa mucho entender, ¿no?, de dónde viene todo este proceso que está viviendo el pueblo peruano. Entonces, queda claro que tus libros no son apologías en el terrorismo, ni al terrorismo, sino es un acercamiento para tratar de comprender de alguien que vivió en carne propia, en su propia familia, este fenómeno y pues tratar de ponerse en el lugar de otros que pasaron lo mismo. Y en ese sentido, creo yo que es muy importante tu labor, aunque todavía no he leído nada, José Carlos, pero me puedo imaginar el dolor y todos esos sentimientos que sin ningún lugar a dudas has tenido que trabajar dentro de ti para poder escribir eso. Me imagino que también te habrá servido como un proceso de limpiar, de tú mismo reencontrarte contigo mismo y perdonar, ¿no? Porque al final tú te encontraste con una situación que, pues como se dice, nunca la buscaste, ¿no? O sea, eras niño y te encontraste con una familia que estaba en eso y qué culpa tenías tú de haber ahí, ¿no? Pero bueno, allá podemos entrar a temas metafísicos, de temas del karma, la reencarnación, para quizás encontrarle una razón a eso, pero que va más allá del programa del día de hoy, José Carlos. Muchas gracias. José Carlos, dime una cosa. Ahora que nos acaban de presentar o se ha presentado en la temática del Perú un nuevo atentado que se la achaca según el poder a este grupo Sendero Luminoso, ¿cuál es tu visión, tu perspectiva? Porque hay muchas teorías que están circulando, se habla de un falso positivo, se habla también de que serían en realidad una venganza de los narcos que operan en la zona contra estos policías porque les extorsiona y les cobran cupos. ¿Tú qué crees que ha pasado aquí? ¿O cómo ves tú desde la lectura del gobierno y de lo que realmente pueda estar ocurriendo, José Carlos? Creo que un problema que siempre tenemos respecto de nuestros análisis sobre la zona del Valle del Río Apurímaguiene es que justamente no hay mucha transparencia, nos falta información. Solo accedemos a la dinámica económica y política y social de la zona cuando pasa una desgracia o a través de la información, los comunicados oficiales. Entonces, esa es una limitación para luego hacernos una mejor idea de cómo está funcionando allí la sociedad en esta región, muy circunscrita, muy precisa. Pero, dado los antecedentes, dado que no es algo que haya pasado solamente hoy, ayer, perdón, yo me atrevería a pensar que forma parte de una dinámica que hace tiempo está funcionando ya allí. Digamos, la columna de Quispe Palomino está hace ya pues demasiados años allí. Es una realidad. Está debilitada hasta donde tenemos información, sobre todo después de la muerte de su hermano. Pero no es que no exista y no es que no tenga capacidad operativa, la tiene, la aplica con bastante crueldad en el territorio, sobre todos sus rivales, porque finalmente está organizado todo el territorio en torno del aprovechamiento de la explotación de la hoja de coca y, bueno, ahí compiten diferentes grupos de poder y el de Quispe Palomino es uno más. Quizá es uno de los más poderosos, sí, porque tiene mucha experiencia de manejo del terreno, muchísima, muchísima, y porque maneja una capacidad de fuego mayor que otros capos en la zona. Por ahí leí una interpretación de alguien que conoce y trabaja mucho más obviamente este tema, que señalaba que suele haber ajustes de cuenta cuando se incumple algún tipo de pacto o convenio entre los que están allí administrando el territorio, pero creo que cada caso hay que investigarlo bien, que eso es lo que corresponde y que pues hay que en este caso condolernos en primer lugar. O sea, que yo sé que como que el primer impulso de todos los que están en este momento viviendo la coyuntura es como agarrar el muerto y arrojárselo a quien corresponda. Primero, arrojárselo al enemigo, digamos, de turno. Entonces, no, este muerto seguramente va a ser usado por la derecha o va a ser usado por los medios de comunicación para tapar las protestas y acallar y acabar por estigmatizar más todavía a la población que está en las calles. Entonces, hay un uso de las personas que han sido asesinadas. pero creo que la reacción contraria la de decir ya ven como esto estas personas en el fondo son todos unos agentes del poder y están casi casi que bien muertos y seguramente van a ser utilizados y por lo tanto no hay que permitirlo le quita la oportunidad a la gente de vincularse al acontecimiento de una forma más humana. O sea, lo que tenemos son muertes. Creo que esa es una de las cosas que a mí particularmente me apenan de estos procesos que se pierde esa parte el vínculo entre la gente y todo se instrumentaliza para poder ganar una batalla sea discursiva o política. José Carlos y ocurrirá ahora yo recuerdo perfectamente en las elecciones cómo ocurrió otro acto parecido donde murieron 16 personas en esa zona y que el Congreso se negó a investigar y con algunos partidos que no quisieron saber la verdad. ¿Tú crees que el actual Congreso debería en esta ocasión sí abrir una investigación para saber la verdad y que realmente no se instrumentalice este tipo de actos sino que la población conozca lo que realmente está ocurriendo? ¿Sobre el asesinato en el Brian te refieres? Claro o sea así como en las elecciones no se investigó porque ciertos grupos de la derecha se negaron a investigar en el Congreso ahora no debería el Congreso también abrir una comisión de investigadora para saber qué pasó porque el pueblo lo que tiene es derecho a saber y sobre todo las propias familias de los policías muertos saber quién realmente los asesinó. Sin duda sin duda creo que deberíamos concentrar deberíamos concentrar nuestra atención o sea intentar abstraer pues que la sociedad no es solo no es un un plasma homogéneo no todo se reduce a nuestra disputa en estos momentos hay unas calles en torno de Dina Boluarte adelanto a elecciones el Congreso hay otros elementos en la sociedad que tienen dinámicas distintas en este caso se trata de la dinámica del Brian y que ha generado acaba de generar víctimas tiene su propia interpretación tiene su propia lógica tiene sus propios responsables tiene sus propios autores hay algo que hay que seguir investigando y corresponde a las autoridades bueno el Congreso si quiere hacer una comisión que la haga en fin eso está bien digamos pero corresponde a las autoridades encargadas de la administración de justicia entrar allí e intentar esclarecer lo que ha ocurrido y al gobierno si cabe a este o a los que venga poner mayor energía en la resolución de un problema que ya tiene bastantes años ¿cómo cómo analizas tú este proceso que a mi juicio sin conocer mucho porque yo no soy un experto yo llevo esto de las redes José Carlos recién hace cuatro años y la verdad que soy un novato conociendo la realidad del Perú tú la conoces muchísimo mejor que yo y bueno por eso justamente te invito para que no solamente me permitas a mí conocer más sino sobre todo a la gran cantidad de personas que cada día ven más este canal y a quien agradezco muchísimo que tengan pues a bien tener la preferencia de Inti Noticias por lo que estoy analizando y escuchando a importantes personajes que tengo la suerte de invitar acá en realidad lo que ocurre en el Perú es un gran proceso de revolución de transformación comparable por ejemplo al proceso revolucionario que aconteció en México de Milano Zapata o de los años de principios del siglo pasado ¿tú crees que en el Perú este proceso actual de insurgencia nacional es algo similar parecido hay un parangón o es algo totalmente nuevo? ¿cómo analizas tú todo este movimiento de marchas que se manifiestan a nivel nacional principalmente en el sur y ahora en Lima José Carlos? Sí sé que ha habido muchas interpretaciones y todas interesantes respetables hay quienes ponen énfasis en la fuerza que tiene la reivindicación en torno del racismo y la vivencia de la exclusión como el motor detrás de la explosión ciudadana hay otros que han señalado que el Perú está viviendo por fin un momento de rebelión y por lo tanto de crecimiento político de la identidad indígena sobre todo Aymar y Quechua como había pasado en Bolivia y Ecuador y que el Perú no había pasado por esto entonces como que sienten que por ahí hay una interpretación otros que sienten que tiene que ver más directamente con la desaparición o con la crisis profunda de representación que nos hace muy difícil que se pueda sostener ningún tipo de institucionalidad y régimen en fin hay varias cosas circulando allí como posibilidades yo modestamente creo que estamos viviendo procesos bastante complejos varios no solo uno inclusive como tiempos que se solapan y que algunos son de signo positivo y otros son de signo negativo no lo siento realmente como una revolución mexicana ni siquiera como tampoco siento realmente que tenga suficientes elementos como para pensar en ya por fin la la toma de conciencia y la la rebelión indígena peruana a lo Ecuador digamos a la Bolivia no es lo que veo siento que primero hay un proceso bastante fuerte profundamente conservador es lo que es una de las tendencias que están en el escenario y que no no son pequeñas que viene para quedarse que es mundial aparte pero que en el Perú tiene su capítulo particular que es profundamente antidemocrática que se expresa en los actos del gobierno y del congreso pero que ya se venía expresando desde hace muchos años en la conformación de un sistema sistema de partidos vamos a llamarlo así que representa grupos de interés que no tienen ningún vínculo con las libertades con las ideas ni liberales ni socialistas ni nada de lo que haya podido ser progresista en el siglo XX sino todo lo contrario y que se encarna sobre todo en el fujimorismo y sus aliados o la cultura fujimorista durante los últimos años no ha desaparecido sino que se ha ido consolidando que creo modestamente que una forma de fujimorismo es la que está en el poder y que el fujimorismo no es débil en el Perú en las últimas elecciones perdió solamente por 40.000 votos que tiene un apoyo aparentemente paradójico tanto de la élite macroeconómica como también de amplios sectores populares o sea no es un proceso menor pero que se caracteriza por hacer antipolítica ese es un proceso vigente actual fuerte y que pues convive con otro convive con otro en efecto que podemos detectar como más positivo y que lo estamos viviendo es la expresión de una expresión quizá un hito pocas veces visto de un peregrinaje masivo hacia la capital y una explosión en 18 de 24 regiones que no se detiene en más de dos meses y que básicamente vuelve a poner la política en el espacio central de la disputa o de la discusión algo que decía Carlos Iván de Gregori en su momento era que como fruto de la violencia política y de la dictadura de Fujimori en Perú se había instaurado una dinámica antipolítica que así se había ido configurando nuestra sociedad pues yo creo que tenía toda la razón pero que quizá en este momento estamos asistiendo a un proceso donde eso se empieza a revertir poco a poco que hay un retorno de la política la gente no ha salido aunque eso sea lo que quiera y reclame la presidenta y su premier a pedir obras o sea no se coloca como beneficiario de programas sociales que es donde quisieran que estuviera la gente siempre ubicada sino que está saliendo a reclamar claramente en torno de asuntos de lo que antes se llamaba la cosa pública solo que ya no hay pero eso es lo que piden piden asuntos políticos o sea que podríamos decir que en el Perú se está despertando una conciencia política en sus bases más profundas en el pueblo y es eso justamente el fenómeno que no aceptan el poder porque como tú muy bien dices ellos quisieran tenerlo siempre pues pidiendo cosas sociales y tal y se acabe ahí su reclamo le das una obra para su pueblo un puente lo que sea ya chao pero claro ahora el pueblo dice no 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 queremos elegir nosotros nuestro destino queremos actuar en política entonces en ese aspecto es sumamente positivo José Carlos lo que está ocurriendo en el Perú pero como coayuvar a organizar esto porque actualmente vemos que es un clamor popular no hay líderes unitarios ni figuras representativas que sean los que están detrás de esta explosión social digamos sino que es un fenómeno de masas que surge en el individuo si sobre el asunto del regreso de lo político es un regreso bueno como el Perú viene de tantos años de colapso social entonces el regreso no es pues ordenado inclusive es un regreso violento con todo lo que eso implica la expresión ciudadana no es solamente una bendición es compleja viene con violencia viene con tradiciones que no necesariamente son todas democráticas no es que se estén manifestando ángeles el pueblo no es no es una abstracción son un montón de gente que interactúan y están atravesados por muchos intereses entonces lo que nos conviene hacer es dejarnos pues como de rótulos y intentar no analizar ingenuamente ni a los actores políticos con el poder actualmente ni a lo que se llama la multitud la gente el pueblo o sea ahí hay actores muy diversos y en el terreno se expresan de maneras también muy complejas muy diversas y algunas pues terriblemente destructivas también entonces cuando decimos que la política viene y regresa es positivo sí pero no todo es celebrable no estamos yo no creo que de estas alturas del siglo XXI estemos para andar aplaudiendo simplemente lo que va sucediendo en nuestras vidas ya no primero tenemos que pensar e intentar colocarnos en un lugar crítico segundo sobre que la clase política por decirlo así clase política por llamarla de alguna manera reitere siempre que no entiende por qué la gente no está pidiéndole obras no es tanto que no entienda porque obviamente sí se entiende porque está expresado de manera explícita o sea la gente lo dice de manera explícita lo que están diciendo en el fondo es que no validan no le dan autorización o creen que están en posición de no dar autorización a que la gente se exprese de manera política desearían que siempre se mantuvieran en su calidad de pueblo receptor de programas sociales y se exprese siempre por lo tanto como demandante de demandante de servicios y no como alguien que es capaz de tomar decisiones equivocadas o no respecto de la marcha de las cosas públicas ahí hay una negación más que un no entender no entender la manera en que están intentando decir y bueno es muy positivo es un es un resurgir muy positivo y sobre el lamento que siempre estamos también repitiendo siempre de que no hay líderes todo está fragmentado no sabemos para dónde va a ir pues yo creo que hay que mirar un poco mejor o sea tal vez no hay los líderes que la gente está acostumbrada a ver o no digamos no están los líderes que deseamos porque venimos de otra época yo soy un hombre del siglo XX como tú como quizá la mayoría de tu público entonces estamos esperando pues un Lenin un De Gaulle un Churchill no sé un Hamlo no sé alguien más populista caudillista con liderazgos carismáticos y no pues no la realidad no tiene que adecuarse a nuestros deseos se expresa los procesos sociales se van expresando así y nosotros lo que nos toca es tomar nota de eso y no decir uy está fallando la realidad porque no me está entregando un Che Guevara digamos además yo me preguntaría ya yo en particular qué de bueno o sea tiene estar esperando ese tipo de liderazgos cuando en el fondo al mundo de Latinoamérica le han traído tanto tanto sufrimiento entonces me gusta más así la verdad más complejo más diverso más con articulado desde abajo con liderazgos que no son tan carismáticos que no están intentando acumular poder como se dice como se decía antes ahorrar poder para luego ser caudillos sino que se tejen a través sobre todo de las organizaciones colectivas y de la fuerza y permanencia de las comunidades campesinas allí en las zonas rurales podríamos decir entonces como decía Juan Carlos Monedero de que se está fraguando una nueva forma de hacer política y y no sabemos cómo hacerla ni para dónde va pero justamente tú estás dando el clavo es observando la realidad y no tratando de adecuar la realidad a lo que uno espera o pretende esperar sino leer esa realidad y en base a eso tratar de comprenderla para realmente descubrir el fenómeno es decir una actitud más científica de investigar lo que está aconteciendo y no tanto tratar de encontrar una explicación adecuada a nuestras propias vivencias o expectativas ¿no es cierto? totalmente porque si no siempre la realidad va a fallar siempre lo que vamos a encontrar es lo que no es la promesa que no se cumplió el país que no se realizó el líder que nunca apareció o sea puras ausencias cuando yo creo que una actitud o lo que nos podría venir mejor para participar y no solo para mirar para participar y para participar de los procesos de construcción es primero constatar o sea modestamente no intentar imponer nuestra interpretación de la realidad por más chévere que sea sino modestamente mirar participar y constatar que es un primer nivel de descripción de lo que pasa por ejemplo y eso sirve además para llenar de complejidad y riqueza la vida y en este caso la vida de un estallido social por ejemplo estoy seguro de que gran parte de la gente que ha venido hacia la capital desde sus regiones mucha es en efecto de sectores como decía Omar con él del interior del interior ni siquiera de las capitales distritales sino más atrás más al fondo en todo caso más rurales entonces hay en efecto un sector que es más desposeído o en la jerga nuestra sociológica los sectores más excluidos los que participan menos de los beneficios de la economía los que se insertan menos ganadoramente para decirlo en ese lenguaje tan caro al capitalismo actual pero en el otro día en una entrevista muy interesante de un profesor de la universidad de Puno y también alguien que estaba articulando justamente ahí están los liderazgos no serán como antes pero él era un líder por ejemplo articulando la llegada de algunas delegaciones hacia la capital él decía esto decía nos están acusando de que detrás nuestro hay pues poderes económicos ilícitos los traficantes de tierra los traficantes de droga los traficantes de madera la gente del Brian los ponchos rojos Evo Morales piensan que no somos capaces nosotros de organizarnos para algo como un viaje masivo hacia la capital y si somos capaces decía él somos capaces porque además todos piensan que nosotros algo así como que somos millones o cientos de miles de puneños pobres y él ahí dijo algo que es es hasta contra va contra el sentido como un progresista digamos dijo pero no somos pobres pues no somos pobres entonces acá tenemos mucha plata nosotros tenemos una red de gente acá en la ciudad que está apoyando que tiene empresas que somos algunos somos grandes empresarios otros son profesores otros son clase media otros tienen y además tenemos gente que trabaja en transportes y en Lima tenemos paisanos que ya hemos contactado que tienen hoteles que tienen no sé qué o sea no somos pobres no somos pobres nosotros tenemos nuestra red fuerte económicamente capaz de sostener nuestra expresión la decisión de las de nuestras comunidades de expresarnos en la capital pues pues ayuda 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 a tener pues un mejor mapa de lo que pasa y tampoco caer en el manicaísmo de uy solamente es la expresión de los nadie es no para utilizar esa jerga utilizada hasta el descrédito por Pedro Castillo digamos no no es más complejo es más rico y por lo tanto es menos manejable sí es menos es más difícil interpretar también pero mejor no mejor que sea difícil la que sea mentira qué bacán tu explicación oye me has abierto los ojos no sabes cómo Juan Carlos te lo agradezco infinitamente no quiero abusar de tu tiempo hermano sé que el tiempo para la familia sobre todo un domingo es muy valioso para ti así que me gustaría en otra oportunidad seguir conversando seguir charlando sé que has abierto mucho mucho mucha nuevas interpretaciones que van a ser muy valiosas para este canal y también para los que nos siguen porque has abierto una puertita por ahí una ventana a un mundo nuevo a interpretar de otra manera más compleja como tú bien dices más difícil quizás de lograr pero infinitamente más valiosa porque eso es lo que no nos quiere acostumbrar el sistema el sistema nos quiere dar las cosas muy simples no te compliques la vida no pienses no interpretes mucho no 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 la vida es muy compleja y el proceso que está ocurriendo en el Perú es sumamente complejo y hay que verlo así y no tratar de encontrar interpretaciones fáciles porque entonces nos vamos a equivocar José Carlos unos últimos minutos para dar algún mensaje a nuestros hermanos que te escuchan que van a ver este programa para que sigan esa búsqueda de descubrir la complejidad y que desde allí tengamos pues fuerzas para seguir adelante en la comprensión de nuestro Perú sea el que sea que vaya a surgir a partir de aquí en adelante Sí gracias por la invitación por poder compartir con la gente que te sigue es muy bueno que estos espacios sean llenados justamente por los nuevos medios alternativos porque de los grandes medios de comunicación en estos momentos al menos solamente se puede esperar manipulación y desinformación así que se está trabajando mucho en todas las regiones de hecho es lo que yo consumo todos los días son las radios y los medios locales todos los días de todas las regiones y ahí hay muchísima variedad muchísimo más material y archivo para poder no es que nos vayan a abrir los ojos pero sí nos van a poder confrontar con preguntas y algunas pistas para poder actuar y participar finalmente yo creo que solo lo dejaría con una invitación a la paciencia y a intentar identificar dentro de lo que sin duda es un momento duro y triste porque son 50 muertos y ni siquiera tenemos la oportunidad de vivirlo con el luto que correspondería a nuestro país me da la impresión de que hay algunos procesos que pueden ser para el futuro positivos como por ejemplo el regreso de lo político reitero eso luego las grandes expresiones de solidaridad que parecían haberse agotado luego de periodos neoliberales tan duros y que sostienen en parte este peregrinaje masivo peregrinaje político hacia la capital y finalmente una noticia que es buena dentro de todo y es que si algunas personas habían tenido alguna vez alguna duda de cómo podría ser un gobierno del fujimorismo o de grupos afines al fujimorismo pues yo creo que esa duda ya les quedó bastante satisfecha ya sabemos qué es lo que ofrece lo que ofrece es antidemocracia recorte de libertades represión abuso de autoridad detenciones ilegales estados de excepción y recorte de libertad de expresión y muerte así que si alguna vez alguien tuvo la necesidad de falsear esa hipótesis pues ya está falseada y eso también es una buena noticia porque nos ayuda a develar un rostro muchísimas gracias Juan Carlos amigos ahí tienen el facebook de Juan Carlos Agüero por favor visítenlo suscríbanse para que estén al tanto de lo que él publica de lo que él comparte y pues nada te seguiremos a partir de ahora José Carlos muchísimas gracias de verdad un fuerte abrazo un abrazo suerte gracias muchas gracias amigos ha sido José Carlos que nos ha acompañado el día de hoy agradecidísimo con su presencia aquí y bueno pues muchas gracias a ustedes compartan este video divulguenlo seguimos en los próximos días más programas más entrevistas hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.